Muchas gracias. A mi confusión, qué casualidad. Hoy, hace un año, estabas en tu programa. Exactamente. Exactamente, hoy hace un año estabas con nosotros, en una plataforma de presupuestos, pero sí, en qué cuestión, ¿verdad? ¿Cómo se dan las cosas? Qué bueno, ¿no? Qué bueno que podamos compartir estos momentos y que el mismo público que, de Ángel Zuli, que ya nos conocen, que vaya viendo la evolución de la artista. Exactamente. Pero bueno, vamos a cambiar un poquito el concepto, se los platico, para que no puedan espantar. El concepto de, este, que traigo ahora, pues ustedes saben, en comentarios, no de libertarnos, para que no me vayan a confundir, esta es una parodia que, con todo respeto, entre comillas, yo hago a Elvis Presley, yo soy el Patas Presley, ¿sí? Y en mis canciones, meto la picardía mexicana, que es parte de la cultura de la mexicana. Es algo que yo quiero dejar en claro para que el público que nos está viendo, pues lógicamente, sobre la cultura de la mexicana, tiene algunas patrones adicionantes, pero de doble sentido, como estamos sumbrados a hablar, como somos acostumbrados a oír, ese calor que se ha creado en todos estos años. Perfecto. Bueno, es que pasa si te dejamos y seguimos practicando de todo esa canción. Claro que sí. Bueno, adelante. Puede acuas, por favor. Yo les quiero comentar que estas canciones son una crítica social de detalles que hemos visto en el transcurso de la vida. La vida ha cambiado, la cultura está cambiando y por ejemplo, esta canción con la que voy a empezar, esta es un clásico, un clásico de Elvis, pero tiene una otra, la cual yo quise hacer una crítica a las nuevas generaciones que sabrán tomar más que nosotros. Y esta canción se llama Tulsa Perroca. Fuerte aplauso. ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Por siempre, nunca, siempre va a vomitar Comprieganitas, que voy a vomitar Toma tequila y a boca Con tanto vomito, que nunca está Con la flauca, salireta, como calla Es favor, que tenga novia, que apresta Porque tengo la felicidad Ah, 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 ah Hoy, 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 hoy Pues siempre, nunca, siempre va a vomitar Comprieganitas, que voy a vomitar Comprieganitas, que voy a vomitar Comprieganitas, que voy a vomitar Que tengo la vida, que voy a vomitar Porque tengo la felicidad Tomamos haber come de ser feliz Entonces vamos a ir webcam Sempre vais a vomitar Y siempre vamos a vomitar ¡Hola! Esa nueva versión que has sacado es muy bien, la crítica social y todo lo que escriba en ella, te felicito, ¿cada vez sacas más personajes? Bueno, sí, ya bien la vez pasada venimos de María Chipata del Escaquepum, también tenemos el VIH Contorrón del Poderoso, pero bueno, ya lo estamos preparando ahora para las fiestas de ser perrinas. Y todo esto lo hacemos para hacer conciencia chuscamente, chuscamente usando lo que se está perdiendo, que es la picardía mexicana. Entonces, es parte de la cultura y el folclor del mexicano. Sí, sí es cierto, porque lamentablemente con esto se está perdiendo. Antes sí existía chascarrilla, la forma de expresarse, de una forma más coloquial, por llamarlo así. Pero yo entiendo, todos los chavos ya no pasan de decir, sí güey, no güey, ok, pero ya nos vemos. El lenguaje inclusivo que quieren meter, que está en corta de la Real Academia de la Lengua, ya algunas personas en las redes sociales se están comentando, ¿no? Lo que quieran meter con los oyentes, con todo respeto, va fuera de las normas de la Real Academia de la Lengua. Cierto, así es, pero los chavos, ¿eh? Esa no es mucha cosa. Pues sí, ¿no? Pues sí, ¿no? Pero, ¿qué creen que...? Bueno, déjenme contarles que yo nací, yo trabajo en el rock, en el blues, yo me voy a todos los géneros, para no encasillarme en uno. Y en este caso, este es un espectáculo que tenemos por ahí en las redes sociales, en YouTube, en mi canal, Locas Rock Band. Ahí pueden ustedes encontrar el espectáculo completo de Papas Locas. Así como todas estas canciones son, es un concierto, yo le puse concierto del gordo de Sochiaca. Ah, cabrón. Para los que no conocen el gordo de Sochiaca. Pero fue hacer grabaciones a Grupo Carso, allá donde es todo un complejo fregonsísimo de edificios, y los que no conozcan el gordo de Sochiaca van a ir ahí en el teatro. Pero bueno, también les quiero comentar que ahora en septiembre estrenamos también una película, yo soy el director, porque el rock es todo en tu vida. En esta película nosotros les queremos mostrar con todo respeto para las grandes bandas ya consagradas, que las bandas de abajo tienen muy buena música, canciones, y con todo respeto hay más canciones. Con todo respeto digo porque me ha tocado ver compañeros que casi tienen una canción de blues, de rock y tal, es lo que están, algo que ningún grupo de los consagrados, yo les digo con todo respeto, se ha dedicado a hacer. Y esto es parte de lo que ustedes van a ver en esta película, porque el rock es todo en tu vida, lo pueden checar en las páginas de Heavy Metal, programa Heavy Metal, en el programa de discos, y vamos a estar compartiendo en todas las páginas de Rock and Rock. Perfecto. Gracias, Miquelon, ¿cómo te podría llamar? Una aventura, porque es una aventura, estás haciendo algo diferente, algo nuevo. Y esperemos que te dejo todo el éxito del mundo. Muchas gracias. Y fíjense que así está pegando. Ahí tenemos, los que quieran, traigo el disco de las locas también. El último disco que acabamos de sacar es un homenaje a la revista Simón Simonazo de los Simón Chimonías. Ahí hicimos un EP de siete canciones, las cuales están dedicadas a esa revista, Simón Simonazo y Chips. Tuvimos el olor de que el caricaturista Gisectores, Jesús Morales Moralius, nos hiciera la portada. Ahí en las mismas páginas pueden encontrarlo, doy mi teléfono para que el que le interese tener este material, porque va a ser ese material médico y el de Simón Simonazo, esto va a ser una edición militar, no en cualquier lado. O con dos trinias del choco, pueden conseguirlo al número 55-29-99-0146. Perfecto. Pero todo otro, que tengan muchas llamadas, que voy a encontrar. Esperemos, sí, gracias a Dios, es el que está pegando más ocho discos que ya tenemos que más. Sí, bien, sí, felicito. Bueno, pues ahorita tiene algo todavía. Bueno, pues primero que nada, ahorita estoy hablando. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por hacer este programa. Es un deleite escucharte en un deleite. Ya hace un año, como dijo Ángel, que estuviste con mis ojos. Exactamente un año. Ni más ni menos. Y es un gusto enorme recibirte de nuevo. Pero yo quiero que le compartas al público, tengo la curiosidad, ¿por qué el patas locas? Bueno, mi personaje, con el ambiente del rojo, es el patas locas. El patas, yo lo agarré, es un personaje exactamente de esta revista del Simón Simonazo. Era el patas Ellenar y el Simón. Así es. Le decían, la técnica infernal. Entonces, para mí el patas es malgroso. Era el patas y por eso agarramos ese personaje. Le puse locas porque los derechos de autor, pero ya platicamos con Jesús Morales, Moralius, que tiene los derechos de esto y no hubo ningún problema. Entonces, puedo agarrar con mis patas o mis patas. Ahora, algo que no hice hoy, era mi perro de nariz de rojo, con un bolso de payasito, sin el honor a Gabriel Vargas. Gabriel Vargas es el creador de la familia Morales. Así es. Y les cuento una anécdota rápida. Yo tenía tres años y yo le decía a mi abuelita, ¿qué dicen esos monitos? ¿Qué dicen esos monitos? Pues a los cuatro años yo le había hecho aprender para yo saber qué decían esos monitos. Entonces, Gabriel Vargas fue uno de los que ahora sí que adelantó mi enseñanza porque quería saber qué decían esos monitos y a los cuatro años aprendí a leer. Pues muy bien, excelente. Ahora sí que parte de historia que estás contando de tu vida, de cómo se ha hecho, pero desde toda la vida, porque a esa edad, pues es una edad muy pequeño. Ya me imagino al patalocas en ese momento, ¿no? Sí, y algo que también me ha dicho el público, la gente, es que soy de los pocos que están rescatando lo que eran, pues no los cómics, eran las revistas, las revistas de monitos, de arte, porque los cómics americanos, eso sí hubo, los buscan, los venden y son carísimos. Pero recordemos que también hubo muchas revistas de caricaturas, muchas revistas de historias como el Carroá, un tipo de cosas que la verdad merecerían seguir saliendo porque es una historia, historias reales de nuestro país. Pues muy bien, excelente. Me recordaste a un, ahora sí que a un personaje de, cuando yo estaba en Sinaloa, de la gente pequeña, y había una personita que estaba, esa personita sí estaba de, no lo quita, sino que le afectó la situación, y entonces se trasladaba, siempre, siempre caminaba largos kilometrajes, para ser exacto, no te sé decir qué cantidad de kilómetros, pero le pusimos el patalocas, porque siempre andaba, ahora sí que a un lado a otro, pero de cosas te reconocía, sabía quién eras y todo. Pero, o sea, es un comentario, porque no tiene nada que ver con lo tuyo, pero cuando vi el patalocas, me acordé de ese personaje, de esa personita, de, o sea, todos tenemos respetos y tenemos un valor en esta vida, y por más que a veces pensemos que tiene un defecto físico, o un, ahora sí que una falla psicológica, además, tenemos el valor de todas maneras, y aquí ese personaje que está aquí parado en el escenario, tiene un gran valor, un gran valor, y por eso yo sí pido un aplauso fuerte para Sergio Martínez de Patalocas. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero bueno, esto que trato de darles a ustedes es parte de la cultura que se está perdiendo ahora con las nuevas generaciones, que por desgracia ya no siguen nuevas, ya no agarran un libro para leer, todo lo encuentran en las redes sociales, en internet, y se están perdiendo los valores, aparte de que pues dejaron a las escuelas de dar eticacivismo y otras materias que son muy necesarias para que se haga el respeto, el respeto a nuestros similantes, ya lo digo en los mayores. Entonces, así es, así de esa forma. Exactamente, ¿sí? Pero, habemos quienes les enseñamos valores a los jóvenes, pero por desgracia ellos tienen su ambiente, con sus amigos, con otros familiares, y muchas veces se bajan por lo más fácil, pero bueno. Ahí también comentó algo Sergio Martínez, cuando das buenos cimientos, nada los desvía, nada, nada, aunque estén en el ambiente, a veces tienen que estar por circunstancias en ese ambiente, pero no porque están en ese ambiente, tienen que agarrar esa onda, o vicios, o demás, te lo digo por experiencia, porque pues yo, o sea, siempre me gustó mucho andar en el, no en el relajo, pero sí en la diversión, tenía mis amigos, mis amigas, pero nunca, nunca te probé ninguna, así que ninguna droga, y alcohol, nada más, en momentos, que yo sabía, que podía. Te voy a dar mi tarjeta, yo tengo una banda de trash, que se ve como muy pesado, ¿te acuerdas de Cristal de Acero? Cristal de Acero. Yo sigo con esta ex. ¿Por qué en este, yo recuerdo, te voy a dar mi tarjeta, te voy a dar mi tarjeta, te tomamos algo que no era nosotros, te voy a dar mi tarjeta, y así ha concreto, tomaban las manos, pero así solamente, a la primera, aprendías, a que eso no estaba mal, nosotros no tenemos llagas, y nos hayan quemado las manos, pero ese era el miedo, que te venían, al que volvieras, a tomar algo que no es tú, ellos, con toda su ignorancia, con todo respeto, su padre, nuestros abuelos, como ellos, entendían, nos daban, nos enseñaban, a ser gente de uno. Así es, y esa parte, sí se las agradecemos, se los agradecemos bastante, y ahora dicen, que somos la época, tipo la semana pasada, algo así que éramos, la época cristal, o como se dice, la generación cristal, y este, no es nada más, la generación cristal, sino también, también que nosotros, como padres, no queremos dar el valor, que educar a nuestros hijos, a nuestras hijas, ¿sí? Se nos hace más fácil, agarrar camino, para trabajar, para ocuparnos, hay que ellos se vean solos, que se cuide solo, ya se puede cuidar solo, o sola, pero no, tenemos que darles, este tiempo también, que vean, que ahí estamos nosotros, por X o por Y, que sí tenemos que salir a trabajar, pero que estamos al pendiente, de ellos siempre, porque no solo que se manden solos, sino simplemente, que, son momentos, que tienen que respetar, también ellos como hijos. Así es, por eso, creé este concepto, y creé estas canciones, tratando de que, meterles en la mente, a las personas, que no, nos hace falta, nos hace falta convivir más, porque yo, en Navidad, te llevo toda la familia, y todos están agradeciéndole, a sus amigos, virtuales, feliz Navidad, y todos, se les olvida, que la familia, que tienen enfrente, es a la que tiene que disfrutar, la que tiene que pasar, son detallitos, que he visto, y muchas veces, después, por eso hacemos, estas canciones. No nos pasa, ¿verdad? Que estamos en el pastel, de cumpleaños. Espérame, espérame, porque les estoy contestando. La foto, la foto. Espérame, espérame, porque la tengo que subir, a la foto social. Espérame, 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 espérame. Eh, pues, ahí te quedas, espérame, ya me voy, con permiso. Yo, sí la he aplicado. Yo sí la he aplicado, porque, tenemos a la vuelta de la esquina, toda la felicidad del mundo, y nuestra felicidad, se la dejamos a otras personas, por otros lados, por X o por Y. Esos momentos que valen oro, se los regalamos gratis a otras personas. Así es, por eso también hay que hacer conciencia, y hay que, este, inculcar los valores a las comunidades. Y ahora sí, sin más, te apuro, te entrego tu reconocimiento de esta ocasión, que estás con nosotros hoy, aquí en el programa. ¡Bravo! 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 Muchas gracias. Gracias, gracias Ángel por tu espacio, gracias Solín, por este espacio que nos brindan, para traerle pues, la diversión, el fotorreo, a las gentes que también, se están olvidando de sonreír. La sonreza es la mitad de la vida. Yo diría que toda. Yo me atrevo a decir que toda. Toda. Porque, si les arraímos a la vida, la vida nos sonríe a nosotros. ¡Ánimo! Ahí lo tengo como slogan en Facebook. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Muchas gracias. Y ahora sí que continuamos. Y continuamos con otra canción. Sí. Bueno, un fuerte aplauso a tu favor. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Gracias. ¿Cómo quieres? Voy a comentarles esta canción. Es, es en doble sentido, este, para que no, la vayan a tomar mal. Esta canción, este, la hicimos por lo mismo, de que, pues, hay gente que se molesta, que piensa que la picardía mexicana sonreperadas, no sonreperadas. La picardía mexicana, lo que hace, que se esconde, esa, que es que te esperan, que encuentran que no es, más que lo que han hecho, ¿verdad? Pasa, en todos lados, a todas las horas. Esta canción, se llama Teddy Bear, pero yo la puse, El oso pachón. ¡Ánimo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No quiero lastimándote, solo quiero canciándote. No quiero lastimándote, solo quiero canciándote. No quiero lastimándote. Yo qué quiero hereofs aprender si es cómo me porto. Y no quiero estirar. Yo quiero her получить el hielo. No quiero lastimarme, solo quiero acariciarme, solo quiero acostarme y pasar una noche de amor. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. No quiero, no quiero, no quiero. Muchísima diversión, muchísima alegría y ahora sí que nos hiciste bailar detrás de cámaras, sobre todo. Así es, muchas gracias. Ahora sí que de alegría a alegría continuamos, pero también yo quiero pedir otro aplauso bien fuerte para Sergio Martínez, por favor. ¡Bien, pata loca! Para decidir loco, no se merece. Muchas gracias. ¡Bien, pata loca! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!